Véndele, véndele, véndele Seguro Oye, vamos a aguantar, amor Vas a hablar rico, compadre ¡Súmate! Llego en el yuque de tu natura Venga a mojarte de su laguna Que disfrute de su llanura y su río Oye, hermano, qué locura Guantánamo De Guantánamo soy Guantánamo Sigue, sigue, sigue Para Guantánamo me voy Voy echando Guantánamo Qué linda tu llanura De Guantánamo soy Pa' que no te quepa duda Guantánamo Guarato, caña, rata Guantánamo ¡Me voy! Luego te canta el sing-song Qué facilidad pa' conquistarme Tus Guantánameras, qué bonitas Dame un poco de arroz con la bichuela Escritura de maga y papita Guantánamo De Guantánamo soy Guantánamo Va Guantánamo Oye, vámonos juntos Con Fabio Ollano Handel el sonero Un, dos, con la palma Guantánamo No me pongan en lo oscuro De Guantánamo soy A morir como un traidor Guantánamo A mí me dicen el sonero Pa' Guantánamo Moriré de cara al sol Dale tu pavo De Guantánamo soy Ey, ahí está la vecina Que amas Pa' Guantánamo me voy A Guantánamo Guantánamo De Guantánamo soy Guantánamo De Guantánamo soy Metales Guantánamo Punta de Maicín Su mulata me arrebata Guantánamo Baila su changui Y un rico son Que va por una mata Guantánamo San Antonio del Sur Me gusta tu buen tú Guantánamo Ay, esto sí, hasta mañana La música no para Me voy Y dale que te va conmigo De Guantánamo soy Te invito a mi chonza Te invito a mi guano Mi bollo Pa' Guantánamo me voy Ey, tú verás Tú verás Tú verás De Guantánamo soy Yo sigo por la calle Chiflando Guantánamo